existen preguntas un tanto inútiles, pero que generan mucha discusión, eso se puede deber a la curiosidad intrínseca del ser humano por aprender por nuestra vida y entorno, cosa que nos permite entender el lugar donde vivimos, tal vez nos sirva de mucho el aclarárselas, pero es divertido analizar los puntos de vista y sobre todo encontrar la verdad, una de esas preguntas que luego la gente se hace es si las cebras son de color blanco con franjas negras o son negras con franjas blancas y poniéndose uno a investigar la respuesta puede depender de la especie, pero también el ángulo en el que se observe. la función principal de las franjas que presentan las cebras se enfoca en el camuflaje, esto lo logran con los patrones de sus franjas, las cuales presentan varias hipótesis en este ámbito, la primera es que las franjas le sirven para difuminarse con el ambiente y los pastos largos, donde los depredadores no las visualizan a la distancia, al presentarlas en forma vertical desde la cabeza hasta los cuartos traseros, sin embargo muchos refutan tal, ya que muchos depredadores a la distancia no se guían por la visión, sino por el olfato o el oído, otra es que hacen grupos al correr, muchos depredadores al estar a una distancia cercana no logran enfocarse en un solo objetivo por el movimiento y los patrones de su cuerpo, pero no solo se centra en disuadir a cazadores, le sirve para identificar a los individuos entre ellos y otros grupos, además para la ciencia le ayuda para identificar a cada uno con una cámara de video y realizar un seguimiento, muy similar a las huellas digitales o también como códigos de barras, como un repelente a las moscas, ya que estas se ven atraídas por el reflejo de la luz del color blanco, pero al tener patrones de difusión y escalados entre negro y blanco, estas no se sienten mínimamente atraídas por ello y por último les sirve para refrescarse del calor, debido a que la luz es absorbida por las zonas negras, provocando que el aire se mueva más rápido y en las zonas blancas al tener un efecto contrario se moviliza con más lentitud, por lo que las especies en climas más cálidos presentan más franjas. lo más probable es que las franjas presenten otras funciones y es un atractivo muy importante para su supervivencia de esta especie que ha desarrollado tal característica por cuestiones adaptativas, pero como siempre pasa a veces las personas se cuestionan cosas innecesarias, de que color son, muchos dicen que son blancas con franjas negras, ya que sus vientres son de color blanco y de ahí se diseminan a los lados, pero esto solamente es una perspectiva visual, aunque algunas especies tienen una línea negra que divide el pecho y el vientre, ya son negras debido a que la pigmentación que les da la melanina activa ciertas regiones y en otras no, hasta algunos pueden sacar su lado filosófico y argumentar que el blanco es simplemente la ausencia de color, como ven muchos puntos de vista, pero yo personalmente me centraría en su desarrollo fetal. mientras el producto se va desarrollando presenta un color negro y después va formando las franjas blancas, que al nacer tienen un pelambre espeso blanco, pero conforme van creciendo y mudando de pelo por uno más corto, adoptan ese color tan característico, por lo que personalmente me inclino más a que son negras con franjas blancas, pero prefiero dejarte a ti que concluyas el orden que más te convenza, lo importante es la función que presenta, ese color en los patrones de las franjas de las hebras. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.